...donde el equipo de Juticalpa está venciendo a los rojos cocoteros del 1 a 0, gol de Douglas Caetano en tiro de penalti. Aquí están las principales acciones, remate de Ronnie en el primer tiempo, un tiro directo que llega a la mano del guardado. Sí, bueno, se dio mucho esto de buscar a Ronnie y al mismo Douglas Caetano por esa parte del centro, muy cercana al área rival. Le llamó mucho la atención Ricardo Canales a sus defensas porque le estaban permitiendo llegar. Aquí vemos nuevamente una jugada, vean, un disparo también de Douglas Caetano, siempre por el mismo sector. Por, en otra, no podía recomponer o no lograba recomponer el equipo Rojo Vida, este tiro libre, que pues también buscaban ahí llegar de esa manera. Vean cómo se busca Sergio Mendoza y afortunadamente para los rojos del Vida el balón se va desviado. Le dejaron toda la oportunidad. Sí, exactamente. En un centro que llegó desde la izquierda de parte de Guantamanteco, Wilmer García, le quedó el balón a Mendoza con todo el ángulo, pero no pudo rematar correctamente. Así que la pelota ahora está llegando a la mano del guardameta Canales. Entonces, luego vendría la respuesta del Vida con poco peligro. Sí, la verdad es que lo que más insistió el Vida fue por parte de los tiros de esquina, pero sin mucho peligro, la verdad, las cosas. Una o dos jugadas hizo el equipo cocotero, sobre todo en la última parte. Aquí vemos esta jugada, vean, aquí ya insinuaba mucho el equipo de Juticalpa. El tiro se iba totalmente desviado del marco de Ricardo Canales. Y esta, esta fue una de las más cercanas que tuvo, vean ahí. Se durmió ahí la defensa muy tranquila y también los delanteros no presionaron para tratar de buscar el gol. Aquí nuevamente, vean, vean cómo baña el balón a tanto defensores como a los atacantes del equipo Vida. Y bueno, nuevamente una jugada aquí muy tibio, muy, muy fácil el disparo del guatemalteco García. Se daba el contrarremate, pero muy desviado del marco de Ricardo Gabriel Canales. Esta jugada entre Moya, el mismo que se buscaba Nisi. Aquí, vean, vean cómo la busca Luzqui. Siempre, siempre trata de buscar ese cabezazo el argentino Mariano Luzqui, pero no logra conectar. Y sobre todo por la oportuna intervención de Sergio Mendoza. Exactamente, lo anticipa. De paso, otro de los hombres que lo ha estado marcando estrictamente ha sido Marlon Peña, que se ha encargado de Luzqui, de no darle ningún tipo de libertad. Y aquí está la jugada del penal, la jugada que tiene ganando al Cuticalpa. Aquí vemos el desplazamiento del jugador Domínguez sobre el Muñoz Ocampo. Y pues no duda, la verdad que estaba muy cerca. Le puso la mano derecha, es la mano derecha la que pone. Prácticamente las dos, casi las dos le pone en la espalda. Y eso hace de que el jugador, al sentir el contacto, pues lógicamente se deje caer. Y el árbitro pues dice que es lanzamiento desde el punto penal, que lo ejecuta muy bien o con mucha potencia a Douglas Caetano, para no darle oportunidad a Ricardo Canales de poder... Y sobre todo un remate en barras del cesto. Sí, es muy difícil.